El periodista dio información sobre la logística del vuelo que tomaron los hermanos Ford tras la muerte de su tutor legal. La muerte de Gustavo Martínez dejó muchas secuelas en sus allegados, al menos eso parecía para los hermanos Ford, quienes se quedaron sin su tutor legal, y quien los crió desde la muerte de Ricardo. Apenas se conoció la noticia del deceso del personal trainer, la farándula argentina explotó con noticias sobre esto, pero lo que más llamó la atención fue las actitudes de Felipe y Martita, quienes se mostraron enojados porque él se suicidó cuando ellos aún estaban en el departamento. Pero algo que parecía que iban a aplazar, era un viaje que tenían planeado, no hay que dar muchas razones, al menos eso pensaba todo mundo, pero los chicos decidieron seguir con su itinerario y subirse al avión. Esto fue confirmado por Pampito, quien a través de su cuenta de Twitter reveló los detalles de cómo sería la logística del vuelo. Ahora Marta y Felipe Ford viajando a Miami. Los acompaña Marisa López su niñera. Ellos viajan en business y la niñera en economy, posteó en redes sociales el periodista. Los comentarios de los seguidores de Pampito no se hicieron esperar, hubo de todo tipo, algunos los apoyaban y otros no tanto, pero la realidad es que pronto cumplirán 18 años, y eso parece importarles más que lo que pasó recientemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.